Soy experto en imposibles, pienso que todo irá bien Te digo seremos felices, me dices que me sobra fe La relación es perfecta, entre lluvia y depresión Busco en la whiskypedia, porque me late el dedo corazón Llevo ya unos cuantos polvos, sin hacer el amor Jugando a poner solo, sabanas al edredón Hemos venido a juzgar, si estamos cuerdos de azar Dicen, 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 que no soy nada para ti Triste, 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 que no tengas nada que añadir Dicen, 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 que no eres nada para mí Triste, 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 que no tengamos nada que añadir No es lo mismo dejar huella, que dejar cicatriz El fin de mis principios, es el principio del fin Sufro mal de humor, soy paciente y soy doctor No llegaré al éxito, haciendo auto-stop Libertad no sea estar solo, ni el horóscopo el destino Si lo pierdo, lo valoro, sigo siendo un niño tonto Hemos venido a juzgar Si estamos cuerdos de azar Dicen, dicen, dicen Que no soy nada para ti Triste, triste, triste Que no tengas nada que añadir Dicen, dicen, dicen Que no eres nada para mí Triste, triste, triste Que no tengamos nada que añadir Dicen, dicen, dicen Nada para ti, nada para mí Triste, triste, triste Nada que añadir, nada que añadir Dicen, dicen, dicen Nada para mí, nada para ti Triste, triste, triste Que no tengamos nada que añadir El dinero compra tiempo y el tiempo compra dinero Es un dinero contra el tiempo No tener ninguno de ellos No tener ninguno de ellos El dinero compra tiempo y el tiempo compra dinero Nada vale tras un pero Cuánto vale si tienes un precio Si tienes un precio Dicen, dicen, dicen Nada para ti, nada para mí Triste, triste, triste Nada que añadir, nada que añadir Dicen, dicen, dicen Nada para ti, nada para mí Triste, triste, triste Dicen, dicen, dicen Que no eres nada para mí Dicen, dicen, dicen Que no tengamos nada que añadir Que no tengamos nada que añadir Espera. Que no tengamos nada que añadir Que no tengamos nada que añadir Dicen, 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 тон... La dirección del mundo